Muy buenas noches, ¿dónde está mi bienvenida la mano arriba, arriba, arriba? Hoy venimos haciendo bailar y gozar con nuestra orquesta, pero menos, así que todos ustedes nos van a acompañar con las manos arriba, arriba, vamos a quitar con ese frío y nos van a comer con las manos arriba, venga Y dónde está la manito, vamos, vamos ¡Baná! ¡Ven! ¡Venga! ¡Baná! ¡Baná! ¡Ven! 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 Conocí la taberna, lo vi, me dio una copa de vino Le dijo, ven, que a mí me salió, le dije, ven, recogí Subimos los pies como el corazón, hasta la mano sentimos Juntando hasta mi mar, correré, correré, correré Volveré, correré, porque te quiero, hasta tu cuerpo Volveré, volveré, volveré Me hagas mi espelda y tú me esperas, volveré Y para que no ose todo pelinero De Colombia, tu orquesta canadero ¡Caramelo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.